La Administración Municipal Navista viola flagrantemente la ley ante el consentimiento del titular de la Contraloría Interna del Ayuntamiento al permitir que Rodrigo Portilla Díaz labore como tesorero del municipio en San Luis Potosí. La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, en su título quinto de las autoridades municipales dentro de su capítulo quinto, señala en su artículo 79 que para el control del erario municipal cada ayuntamiento, contará con un tesorero mismo que no deberá guardar parentesco con ninguno de los integrantes del ayuntamiento, conforme a lo establecido por la fracción decimoséptima del artículo 51 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí. Esta disposición legal es visiblemente ignorada por la administración que encabeza Javier Navapalacios, quien propuso al primo del tesorero para ocupar el puesto de oficial mayor, situación que se concretó con la anuencia del cabildo. Al cuestionarle al contralor interno José Mejialira sobre esta violación a la ley, el funcionario dio una interpretación de la misma al asegurar que cuando se menciona la palabra ayuntamiento en el artículo antecitado, se refiere únicamente a los integrantes del cabildo y no a los trabajadores del municipio. Mejialira incluso aseguró que esta disposición legal solo se aplicaría si tuviera parentesco con algún regidor, síndico o con el presidente municipal. Aún y cuando, en la ley se estipula que no debe tener parentesco con ninguno de los integrantes del ayuntamiento. La ley no dice que el tesorero no tenga con algún miembro del ayuntamiento, se refiere al cabildo, se refiere a los regidores, síndicos y al presidente municipal, no se refiere a parentesco entre ellos. Por eso sería un caso que tendría que analizarse. Si la ley es muy clara... Más adelante, José Mejialira señaló que al momento no cuentan con denuncias por casos de nepotismo o recomendaciones e informó que cualquier ciudadano puede presentar una denuncia de este tipo de situaciones ante el organismo que dirige. De igual forma, se le cuestionó sobre el posible conflicto de interés al ser él quien se encargue de la revisión de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos a pesar de tener nexos familiares con el propio alcalde. En este sentido, señaló que no existe parentesco con Nava Palacios a pesar de aceptar que su hermana se encuentra casada con un tío de Javier Nava, a lo que según él no existen lazos familiares y por ende tampoco conflictos de interés. Mi hermana está casada con un hermano del papá del alcalde, pero si usted lo analiza legalmente yo no soy pariente. No hay vínculo familiar, no hay ningún vínculo familiar. ¿Hay un conflicto de intereses? Sí, no hay ningún conflicto de intereses. ¿Es el tema de las declaraciones patrimoniales del alcalde? No hay ningún vínculo de intereses, ahí no hay ningún problema porque no somos parientes. Asdrúbal Vélez y Adrián León, CN13 Noticias.